Aquí en esta corte federal en el centro de Los Ángeles, Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, se presentó con un ejército de abogados para dar inicio hoy a su lucha legal en contra del Departamento del Alguacil y de Bomberos del Condado de Los Ángeles por tomar y compartir fotografías del incidente para su entretenimiento. Yo creo que estuvo muy mal porque era importante que avisaran la verdad a su esposa que merecía saber la verdad y no está correcto que hayan tomado las fotos. Adentro de la corte se seleccionó al jurado en este caso civil por daños económicos no especificados. Seis hombres y cuatro mujeres, tres de ellos latinos. Los abogados demandantes aseguran que oficiales que respondieron al llamado de emergencia tomaron fotografías gráficas sin ningún fin para la investigación. Alfredo Izaguirre es abogado pero no está vinculado con este caso. Ella ha puesto una demanda por invasión de privacidad diciendo que los oficiales no tenían por qué tirarle fotos ni a su esposo o difunto esposo y al cuerpo de su hija. Un abogado del Condado de Los Ángeles dijo a Noticias Telemundo que si los demandantes realmente quisieran mantener los trágicos detalles de lo que pasó a sus seres queridos fuera del dominio público, no deberían poner fotografías del médico forense en este caso. Kobe Bryant, su hija Yana de 13 años y otros padres y jugadoras volaban a un torneo de baloncesto cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló. La esposa del basquetbolista demandó a la compañía del helicóptero también. Ella alega que estaban repartiendo las fotos entre ellos y en una barra o discoteca a las personas que trabajaban ahí y estaban burlándose. La esposa de Kobe Bryant ayudó para impulsar un cambio de ley en el que se convierte en delito que socorristas tomen fotografías no autorizadas de víctimas fallecidas en la escena de un accidente o crimen. Francisco, tú estuviste ahí en la corte. ¿Cuál fue la reacción de Vanessa este día? La apariencia fue un día verdaderamente emotivo en esta corte federal en el centro de Los Ángeles, muy cerca de donde jugó Kobe Bryant con los Lakers. Vanessa Bryant no pudo contener el llanto cuando se comenzó a hablar de cómo las fotografías de su esposo decapitado fueron intercambiadas por los agentes del sheriff y también por miembros del cuerpo de bomberos. El juicio podría durar aproximadamente 10 días y Vanessa Bryant tiene el temor de que estas fotos aparezcan algún día en el futuro en el Internet. Gracias. Gracias. Gracias.